el amor está en el aire ¿y quién está enamorado? Ay, ay, ay te voy a poner a prueba como a Lila Isa cantante español yo creo que yo tengo que tener unos 30 años cantándonos románticamente y a veces con protesta pasó por una severa depresión este año y él no expuso Mira, me la complicaste diciendo la depresión porque harto harto, barrio, pasamos por esa parte ay, pasó por depresión ya tiene más de 30 años cantando ¿es casado? varias veces varias veces te dije que es español es español, iba a decir Miguel Bosé, pero ese tiene más añitos ese por los años lo descanté unos 45 yo creo cantando sí, por ese año lo descarté ¿será mi tocayo? sí ¿qué onda con mi tocayo, Sanz? ay, mira, pues fíjate que cumplió 55 años el lunes el 18 de diciembre llegó a los 55 años y pues bueno, él se separó de la que fue su pareja como 4 o 5 años Rachel Valdez que es pintora, escultora y él no le dio pena manifestar en las redes sociales que sentía mal en la madrugada escribía cosas raras y encima le vienen una quiebra económica perdiendo propiedades en Miami una deuda en España n de cosas pero pues está viendo pero no paró de trabajar o sea, de esas depresiones que te sientes mal pero hay gente que se esconde que prefieres estar en su cama o en su cueva él no paró de trabajar terminó una gira muy importante en Estados Unidos olvídate Liliana en España, perdón y en el último concierto estuvieron sus 4 hijos y bueno se festejó un día después de su cumpleaños o sea, ayer 19 en una fiesta de disfraces pero con temática de época pero cabaretero o sea que ya iban que si el charleston que si con tu chaqueta la victoriana y todo fue de todo gala y todo y fueron muchos artistas y ahí ya se descubrió que ya andé enamorado nuevamente aquí no te voy a poner a prueba está enamorado de Mónica Cruz la hermana de Penélope Cruz andale ahí está sí Mónica ya tiene 46 años o sea que mucho mayor que no mucho mayor pero sí unos 12, 13 años mayor que su antigua pareja pero la mujer está guapísima y se parece a Penélope mucho se parece mucho a Penélope Cruz fíjate sí, claro Mónica se dio a conocer como bailarina y estudió danza ella era una de las bailarinas de Joaquín Cortés de hecho ella vino a México antes que Penélope porque anduvo de gira con Joaquín Cortés y pues bueno cuando empezó después se hizo actriz y todo tiene una niña de 10 años y pues ahí está con parece ser que está ilusionado no te voy a decir que enamorado está ilusionado y bueno de cara a la vida y que bueno que ya salga de ese túnel oscuro en el que estuvo metido San porque lo queremos seguir viendo triunfando yo creo que está muy bien y que bueno que a final de cuentas yo creo que es su círculo social a final de cuentas claro claro que sí tiene tendrá otros amigos que no estén en el medio y todo este rollo pero si de repente en tu círculo social está la hermana de Penélope Cruz y y se agradan pues está bien no está nada peleado obviamente los dos ya saben que que se dedican al medio ya saben unos cantantes otras actrices o sea ya conocen cómo es esta situación y ya están en una edad que a lo mejor lo van a entender y lo van a saber llevar y lo van a saber manejar eso yo creo que ayuda muchísimo a que a que la pareja llegue a complementar yo que le diga Alejandro y ella yo no estoy buscando hijos yo no estoy buscando algo o sea ella tiene su lana él tiene su lana ahora sí que si este pueden vivir mejor cada quien en su casa yo se los aconsejaría pon tú es mi idea pero se me hace se me hace totalmente válido todos se merecen estar bien estar felices y digo yo sé yo digo Shakira vive de su música y todo el mundo este le aplaudimos a Shakira y pobre Piqué y todo pero pues también Piqué tiene derecho de arrasar su vida y si no estaba a gusto ahí con Shakira pues también bien con permiso sale me va y me doy la vuelta o sea que te dejen de amarnos un delito exacto o sea que ya lo comercializó está bien yo espero que Alejandro no se vaya por el lado de Shakira que es también como que muy su amiguis se vaya más por el lado del amor que encontré el amor y su música bueno también ya este no sé si vaya a querer hacer este otro disco si ya esta sí fue su gira del adiós o realmente vaya a guardarse para algo no él recientemente firmó un contrato muy jugoso con Sony Music de hecho la misma Shakira ya es que Sony Music es una de las pocas transnacionales en la música que quedan y digamos que Sony Music tiene a los de la elite por así decirlo la high porque Universal tiene a los populares que también es otra transnacional ¿no? no Shakira le puso un post ahí bienvenido a la familia como si fuera accionista capaz de que es accionista no lo sé no lo dudo entonces sí tiene pendiente se viene disco al próximo año yo creo que es a lo que se va a dedicar después de cerrar su gira en España no y yo creo que va a haber un disco muy bonito perdón muy amoroso y está bien enhorabuena por la la pareja a mí me me agrada independientemente que sea la hija la hermana de Penélope Cruz pudo haber sido otra persona totalmente diferente o sea va pero se enamoró se gustaron se ven bien juntos la chava está guapísima y pues que bueno amigos lavanderos les mando hartos besos hartos abrazos que estas fiestas sean la mejor pásenla bonito con sus familiares con sus amigos gracias por seguirnos gracias por aguantarnos y nos vemos en este 2024 besos ¡Gracias! ¡Gracias!